La pelotudez es esta hora que se le... ¿Del feminismo? Esa mierda, de mierda, de boluda. Y yo leí que el problema que lo que tiene la feminista es que le envidian el pene al hombre. Esa es la cuestión de la... El trauma que le hace a la mina no tener un buen cacho de carne entre las patas. Eso le enloquece la cabeza, le pasa el tiempo, a la mina no se casa, no... No la mira nadie, quiere llamar la atención. Sí, rompe las bolas.